Hola a todos Hoy os traigo un vídeo de colaboración con CoraProjects Vamos a hacer un álbum otoñal, un mini álbum otoñal El otro día estuve viendo los mini álbumes que hace Pechevance y yo dije, ay que monería, que coco tan chiquitito y tan mono Son álbumes normalmente de 3x4 pulgadas para las tarjetas de 3x4 pulgadas y a mí personalmente me encantan ese tipo de álbumes porque además se prestan a hacer una fotografía de 3x4 que es bastante grande y llenar una página Y me llevé el estilo de Peche a las colecciones de Cora En un principio miré a ver qué colección podía utilizar y me di cuenta que esta de Hello Spring, pese a lo que parezca yo la puedo convertir en Hello Fall Entonces, porque fijaros, estos papeles de aquí sí que son mucho más primaverales, más claritos ¿Veis? Pero, por ejemplo, estos de aquí yo los puedo transformar perfectamente en papeles otoñales Y eso es lo que he hecho, transformar estos papeles en papeles otoñales Así es que, si queréis ver cómo he hecho el vídeo, quedaros que empiezo con el tutorial Para crear la base del mini álbum, como las páginas van combinadas que son a dos caras y una cara sí que me interesaba y la otra cara no me interesaba he creado una base con este papel texturizado que era de Papermanía Ya tiene hasta un color envejecido, fijaros, que ha adquirido hasta color vintage porque sí, es verdad que todos los papeles, todas las cartulinas con el tiempo se hacen vintage queramos o no queramos, veis como amarilla por los bordes pero precisamente eso no ha sido un problema para mí, todo lo contrario me ha gustado que quedara así fijaros, si tiene tiempo, esto lo compré en Reino Unido, cuando yo compraba en Reino Unido es una cartulina de Papermanía, que fueron de las primeras empresas que salieron de DocRabs, y está el precio todavía para cartulinas texturizadas fijaros, todavía está en libras, 2,49 libras me costó esta cartulina texturizada la tenía ahí, que no la usaba, y ahora me ha venido genial para esto las bases las he cortado simplemente, veis, de manera que si las tarjetitas miden 3x4 pulgadas que no lo he hecho con tarjetitas, pero bueno, se supone que es para tarjetas de 3x4 pulgadas le he dado 3 y 1 cuarto por 4 y 1 cuarto de pulgada 3 y 1 cuarto por 4 y 1 cuarto de pulgada es decir, 3 y 1 cuarto y 3 y 1 cuarto son 6 y media pulgadas 6 y media pulgadas por 4 y 1 cuarto de pulgada he plegado a la mitad y con esto he hecho mis papeles base, mis páginas base ¿qué he hecho después? pues nada, luego lo único que he hecho ha sido decorar corté los papeles a 3x4 pulgadas por eso le había dejado aquí 3 y 1 cuarto por 4 y 1 cuarto corté los papeles a 3x4 pulgadas me acompañé también de unos esticas que tenía, las palabritas que había troquelado ¿veis? unas hojas de velum que tenía y unas palabritas muy chulas y me acompañé también de los dies que recorté, de la hoja de precortados, no, de la hoja de dies de la colección, ¿vale? y con todo ello, pues lo que hice fue crear las páginas del mini álbum como quedan bastante gorditas, porque quedan bastante gorditas las he puesto de dos en dos y luego haremos una estructura cosida ¿veis? quedan bastante gorditas y he combinado lo que son las flores de velum con los dies de la colección y ha quedado una colección bastante otoñal las fotografías también acompañan bastante porque eran bastante bonitas eran unas fotografías de estudio bastante otoñales y creo que ha quedado un mini muy chulo luego de todas formas os lo enseño al final ¿qué vamos a hacer ahora? pues ahora vamos a hacer la encuadernación ¿para hacer la encuadernación qué vamos a hacer? pues una de dos si tenéis un hilo que quede muy bonito en el lomo y que pegue con esta coloración, la podéis poner y si no tenéis un lomo bonito que no os pegue con lo que hay aquí lo que podemos hacer es simplemente coger y cortar cartulina de esta darle el grosor del lomo que tiene, coserlo a esta cartulina y esto pegarlo a las tapas de nuestro álbum ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a esconderla vamos a esconder la encuadernación cuando la encuadernación no es bonita pues nosotros lo que le hacemos es esconderla bien, tenía cortadas estas cartulinas que las había puesto para añadirlas pero como no las voy a añadir lo único que voy a hacer va a ser coger la tabla de plegado aprovechar que tengo esto aquí y ponerle una pulgada que es el grosor que yo le voy a dar a mi lomo le voy a dar un pelín menos de una pulgada porque como el lomo tiene una pulgada le voy a dar un poquito menos de la pulgada para que luego me permita pegarla sin problemas le doy un poquito menos de una pulgada y sobre esto será donde yo coso las páginas de mi álbum esto lo pegaremos luego a la encuadernación ¿veis? y ya tendremos la encuadernación oculta ya encima de ello pondremos las páginas sin ningún problema y vamos a coserla aquí luego ya sobre esto pondremos los papeles decorados y lo tapamos pues bien, vamos a coserla y seguimos para coserla lo que tenemos que hacer es hacer con el punzón agujeritos marcarnos a la misma medida hacer agujeritos con el punzón y marcarnos donde queremos que cosa y que coincida evidentemente con esto así es que vamos a coserlo vamos a hacer agujeritos con el punzón lo que he hecho ha sido partir más o menos a ojo el lomo en tres partes más o menos iguales marcar una pulgada una pulgada y le echo ¿veis? los agujeritos de manera que esto es lo que nos va a quedar por la parte de fuera y esto es lo que va a ir pegado a la estructura que no se nos va a ver para nada ¿eh? ¿veis? y aquí he cogido cada uno de los libretos y he marcado a una pulgada y una pulgada y ahora vamos a coser eso aquí a esta estructura que esta la pegaremos luego con el lomo del álbum y no se nos verá para nada los cosidos ¿por qué? pues porque a mí me hubiera gustado coger una escala de colores más o menos como los que lleva la colección y los de estos colores no tengo tengo este hilo color tostadito que tampoco queda mal o este color arena que tampoco queda mal creo que casi este mejor tostadito que pasa más disimulado pues sí vamos a coserlo con ese tostadito que queda más disimulado pues nada ahora se trataría de ir cogiendo ir enhebrando ir pegando y dejar los nuditos todos en la parte de detrás para que aquí nos queden las páginas limpias voy a ver si consigo enhebrar la aguja porque como una está más ciega cada día ¿eh? enhebro la aguja y ya y ya y así con cada una ya tendríamos nuestra estructura cosida esto sería luego lo que iría a las solapitas del álbum y así tiene el hilo por medio que como encima le hemos puesto este tostadito queda muy disimulado y prácticamente pasa desapercibido tenemos una estructura con una encuadernación cosida pero que apenas cuanto apenas se nos ve ¿veis? ¿eh? otra forma de encuadernar por si no la conocíais para el mini álbum para las portadas para las portadas he cortado tres y media pulgadas y esto media tres y un cuarto pues esto es ah no perdón tres tres cuartos tres tres cuartos de pulgada una pulgada tres tres cuartos de pulgada y de alto le he dado cuatro tres cuartos de pulgada ¿vale? de manera que esto nos quedaría así ¿veis? nos quedaría así esto ahora luego lo pegaremos aquí y esto lo pondremos así y así tendremos nuestro mineal ¿veis? vale bien creo que con una pulgada de lomo es suficiente sí con una pulgada es suficiente vamos a forrarlo voy a forrarlo lo que he hecho ha sido cortar el cartón de manera que no he llegado hasta el final ¿veis? de manera que ahora me ahorro el tener que juntarlo el tener que ver si me llega o no me llega poner la separación no poner la separación simplemente con que cortéis el cartón a mitad ¿eh? es suficiente porque además como ahora luego lo vais a forrar y lo vais a unir todo no tiene ningún problema y por la parte de dentro lo ponéis así para que no se vean las juntas porque a fin de cuentas el problema donde lo vais a tener va a ser en la articulación externa y ya está bien lo voy a forrar con la ecopiel está en color madera que me parece muy otoñal y creo que nos puede quedar muy chulo con la ecopilación externa Vamos a secar bien, que una vez lo tengamos seco lo queremos será colocar esta estructura, que no encontraba el mini árbol, esta estructura la pegamos aquí, ¿veis? Pegaremos esta estructura aquí y después de pegar esta estructura aquí a la base pondremos los papeles decorados encima que tapen este trozo de aquí, ya cortaremos los papeles y los pegaremos, ¿veis? Vamos a dejar que seque primero, cuando peguéis las cubiertas, acordaros de que el lomo, ¿veis? No va pegado a la estructura, dejadlo separado porque si no os tirará, ¿veis? Si no os tirará y no podréis pegar, no podréis abrir el libro bien, pegar bien que la piel quede planita, ya os ayudáis con la plegadura y dejáis, veis, el lomito que quede despegado de la luna. Pues bueno, pues ya lo tenemos, ahora lo único que tendríamos que hacer, ¿veis? Es poner nuestros papeles decorados aquí en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Nuestros papeles decorados, acordaros que esto medía tres cuartos por cuatro tres cuartos, pues vamos a darle un pelín menos y vamos a cortarlo. He cortado tres papelitos de tres y media por cuatro y media pulgadas. Dos de ellos serán para la parte de dentro y uno de ellos irá a la portada para crear capas con nuestra decoración. Y dejamos que seque. Ahora para la portada vamos a poner este de aquí. En la parte de detrás voy a aprovechar para colocar el bolsillito que hice, le pegaré un bocadito y le metedé una etiqueta. Y una vez decorado nos quedaría así el mirí. Mirad qué cucó. He puesto unos tassels que encontré en un bazar con colores así otoñales que me encantaron, me parecen súper chulos. Por la parte de detrás le he puesto simplemente una pegatinita que pone Celebrating You y el ampersand este así, más que nada por darle un poquito de luz a la parte trasera. Aquí he puesto el Love Fall, una flechita de la colección también. Estos son recortes de la colección que he combinado con las hojas de velo. ¿Veis? Estos son hojitas de velo que he combinado con... y aquí le he hecho un efecto, no sé si llegáis a verlo, le he hecho efecto 3C. ¿Veis? Esta flor por encima para darle volúmenes. Cuando abrimos nos encontramos una de las maderitas de la colección que he combinado con hojas de flores de velo que me sobraban. Esta sería la primera página. Estos son chipboards también de esta colección. Estos son restos de una colección... ¿Os acordáis del mini álbum que hice para el Día de la Madre con la cestita, con el bolsito? Pues de esas colecciones. Le he puesto tres enamels. Aquí un recorte en tonos azules, por ejemplo, la colección también lleva tonos azules y aparte van degradados así en azules y morados. Y le he puesto también flores de velo. Aquí el Hello Sunshine con la fotografía. ¿Veis lo que yo os digo? Las fotografías tienen bastante tamaño en estos mini álbumes. Aquí le he puesto también un pupurri con las hojas de velo, ¿veis? Y recortes de la colección que creo que hacen un combinado muy chulo. Un chipboard que pone perfect. Aquí no me di cuenta y repetí lo mismo. Lo que pasa es que estaba en distintos colores, ¿veis? Aquí lo hice con escala de rosas y crudos. Y aquí estaba en blanco. No me di cuenta. Le he puesto también unas florecitas bajo porque esa zona quedaba muy oscura en la fotografía. Aquí este es un papel de la colección. Simplemente este es el decorado del papel y le he añadido este chipboard que tenía con estas flores de velo, que creo que queda muy bien, una etiquetita que pone happiness. Este también era un sticker que tenía en la colección. ¿Veis? Las fotos salen de un gran tamaño. Aquí le he metido... Esto eran stickers transparentes con unos enamels. Y la foto que le he puesto, el cartelito de Vest. Podría haberlo puesto aquí, pero bueno. Aquí le he añadido la florecita de la colección, de la madrid de la colección, con unas florecitas y una pegatina también de esas transparentes. Aquí también lleva... La Doré también es una pegatina de esas transparentes con la fotografía, que como lleva azules también queda muy bien. Aquí le he metido también otra pegatina transparente con más flores de velo y otra pegatina. Aquí le he puesto una mariposita aquí. ¿Veis? Que tiene el ala levantada. Lo que pasa es que cuando la cierra se pisa, pero tiene el ala levantada como con señal de vuelo, en esta fotografía que es muy bonita. Aquí como habían plumitas en la página y tenía plumitas también en la colección y tenía un sticker también así con colores rojizos que era de plumitas, pues he hecho a la página de plumitas. Y aquí pone un hello y le he puesto dos corazoncitos también de pegatina transparente. Aquí también tiene una pegatina transparente de esas con esta página que está toda floreada y no he tocado nada más. En esta he combinado también de Happy Place, ah no, no, Your Happy Place, unos senamets y esto que igual puede ser un helado que puede ser un chocolate fundido de otoño y las florecitas. Y estas flores me parecían así con los esos marrones y tal, que también tenían colores otoñales. Aquí le he hecho un bolsillito para guardar una etiquetita con esta pegatina y los enamels. Aquí le he puesto también un papel decorado con dos florecitas de esas de Bellum, una etiqueta transparente, este sobrecito que me parecía muy bonito y pone Beautiful. Y le he puesto unos enamels en los centros de las flores y unos cuantos más arriba para que no fueran los únicos. Aquí no lo leeréis casi porque no sé si llegáis a apreciarlo, pone Don't worry, be happy con las florecitas y luego aquí pone Bijolín con un recorte también de la colección. Y dentro hay un librito para colocar o bien más fotografías o bien para escribir la crónica de las fotos. El bolsillito realmente lo he dejado para escribir la crónica y esto lo he puesto de relleno. Y ya está, y por la parte de atrás, ¿veis? Qué mono nos ha quedado, qué chulo nos ha quedado. No se nos ve la encuadernación, podemos ponerle adornos por la parte de atrás. Nos queda una encuadernación cosida que queda muy discreta al ponerle el hilo del mismo color, ¿veis? Y creo que ha quedado un mini álbum pequeñito, monísimo, con gran capacidad porque lleva un montón de fotografías. Las fotografías son de buen tamaño, que más tamaño no hace falta para las fotografías. Y creo que nos queda un mini álbum que nos podemos guardar perfectamente en nuestra estantería sin ocupar demasiado espacio. Muy bonito y muy práctico. Pues nada chicos, espero que os haya gustado, espero que os acerque más para que lo veáis mejor. ¿Veis cómo una colección de primavera se puede llevar al otoño solamente dependiendo de cómo la comprenés? Pues ya la tenemos, podemos hacer la pastelita primavera u otoñal. Espero que os haya gustado, un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!